Mi nombre es María Lino, pues mi carácter era un carácter fuerte, era un carácter que quería pelear con todos en casa, con mi esposo principalmente porque pues mi hija todavía estaba pequeña, al punto de correrlo de la casa, al punto de decirle vete ya no te quiero más en casa, echa tus cosas en una mochita y vete, llegué al punto de correrlo de casa. Yo sufría con depresión y sufría con insomnio, yo por las noches no podía dormir y pues a causa de la depresión yo no conseguía ser feliz porque yo tenía un vacío dentro de mí, aunque tenía a mi esposo, tenía a mi hija, tenía a mi familia cerca a mí, más yo no conseguía ser feliz. A causa de mi depresión que yo estaba sufriendo, yo pues no salía de mi cuarto, me la pasaba encerrada llorando, peleaba con mi esposo, no tenía ganas de salir, no tenía ganas de estar entre la sociedad, era apartado de la sociedad. Yo no me sentía a gusto de estar con toda la familia, si yo sentía una tristeza dentro de mí, un vacío. Desde los 14 años yo comencé con esta depresión y fue algo que en vez de mejorar fue empeorando, fue empeorando cada día, cada semana, cada año que yo duré con esta depresión, fue solo empeorando. El peor momento de mi vida fue cuando yo ya no tenía más ganas de vivir, nunca pensé en dañarme mi cuerpo, en quitarme la vida, más si se venían los pensamientos a mi cabeza, para qué existo, por qué es que yo estoy aquí, para qué vivo si mi vida es un desastre, si no hay paz en mí, si solo es sufrimiento día con día, si solo es llorar, si solo es ese vacío que está dentro de mí, entonces esos pensamientos llegaban a mi cabeza ya, para qué es que yo estoy aquí, por qué es que yo estoy aquí si yo no le encuentro sentido a mi vida. Yo conocí de la iglesia a través de una invitación de mi hermano, mi experiencia cuando yo recibí el Espíritu Santo fue algo inolvidable. Ese día, yo recuerdo, fue un domingo a las 10 de la mañana que yo recibí el Espíritu Santo, yo comencé a orar y después entró dentro de mí un gozo, una paz, que cuando yo terminé de orar, yo quería salir corriendo y decirle a todo el mundo, existe un Dios, existe un Dios que te puede sanar, existe un Dios que te da la verdadera paz, que te trae la alegría. Es algo inexplicable que solo la persona que lo recibe entiende, la persona que ya lo tiene, ella entiende lo que yo estoy hablando. Mis experiencias al participar del ayuno de Daniel han sido cada vez más fuertes, porque cuanto más yo participo de estos ayunos, yo renuevo mi comunión con Dios, Dios habla más fuerte para mí qué es lo que yo tengo que hacer, dónde yo tengo más que trabajar. Y es algo inexplicable también porque escucho más la voz de Dios y me han ayudado en cambiar mucho, porque cuando Dios muestra para mí en el ayuno de Daniel qué es lo que yo tengo que dejar todavía, qué es lo que yo tengo que hacer para agradarle más, entonces yo me esfuerzo más y me siento gozosa, me siento feliz porque escucho la voz de Dios. Ahora mi carácter es completamente diferente. Cuando yo enfrento problemas, ahora yo busco inmediatamente a Dios porque Él es mi socorro, de Él viene mi socorro y hablo con Él, pido la dirección. Ahora no me siento más triste aunque esté pasando por el problema que parece que se está cayendo el cielo encima de mí, más no viene esa tristeza, esa ansiedad, no viene ese desespero, ese coraje que antes venía en mí, ahora no, ahora viene esa paz, viene eso de calma, todo va a estar bien, todo va a pasar, yo soy contigo, no temas, sé valiente, esfuérzate. Es algo inexplicable porque aún en las luchas Dios me fortalece y Dios es todo para mí, el Espíritu Santo es todo para mí.